Las ventajas competitivas de Sonora son muchas y debido a eso se han presentado grandes oportunidades de creación de empresas, sobre todo en el ramo de la tecnología, manifestó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar el Centro de Desarrollo de Software Gorilla Nation, Banktel. Acompañado de Félix Tonella Plath, gerente general de Banktel, Aaron Brother, CEO y cofundador de Gorilla Nation, Alex Godelman, CTO de Gorilla Nation, Moisés Gómez Reina, secretario de Economía y Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo. El mandatario estatal reiteró el compromiso del nuevo Sonora por el fortalecimiento de la economía a través de nuevas y mejores fuentes de empleo. El gobernador Padrés destacó que precisamente la apertura de nuevas empresas es lo que ha permitido a Sonora destacarse de otros estados del país en el ámbito económico. Gorilla Nation es una compañía internacional con sede en Los Ángeles, California, dedicada a administrar publicidad y contenidos de diversos productos en Internet. Por supuesto que vamos a seguir trabajando de la mano con nuestros empresarios para seguir fortaleciendo la economía, para seguir creando empleos en cantidad y en calidad, pero sobre todo vamos a seguir impulsando la economía y fortaleciendo la economía para darle la certeza y la certidumbre a nuestros inversionistas y a quien ocupan un empleo que lo van a conservar y que aún tienen muy buenas perspectivas de crecimiento y de mejorar el nivel de vida con el apoyo de la sociedad y gobierno. Muchas gracias a todos.